Buenas a todos, aquí Turquino1 una semana más en GT Year, y esta semana tendremos entre nosotros a un quema ruedas americano como es el Corvette ZR1 y a un clásico entre los clásicos, el Golf GTI Primera. Así que empezamos. Este monstruo meante es el Corvette ZR1, lo que mejor se va a hacer que más rueda. Se monta en Kentucky, así que tienes que pelear con él para girar en una curva. Que no os engañe ese aspecto de deportivo agresivo, es un más que el car moderno. Aunque lleve frenos cerámicos y una suspensión especial y no sea apto para todos los bolsillos, no deja de ser un come hamburguesas y un quemador de ruedas. La dirección parece estar enfadada con el resto del coche. Si frenas no hay dirección, y si aceleras verás la entrada de la curva antes que la salida, y esto con el control de estabilidad. Para quitar el control de estabilidad hay que haberse bebido una buena botella de whisky de Kentucky. Ahora sí, el coche en recta es rápido. Muy, muy rápido. De 0 a 100 en 3,4 segundos. Menos de 11,5 segundos en acero al cuarto de milla y una velocidad máxima de 330 km por hora. Menos mal que en el catálogo dice que lleva una caja de cambios con velocidades cortas. Esta potencia se la debemos a un V8 de 6,2 litros que produce unos 640 caballos de vapor. Pura potencia americana. Y esto último nunca mejor dicho, ya que el motor se monta a mano en Kentucky. Cuando llevas un buen rato en este coche, te das cuenta de que igual no están más que el carpeño. Como parece, la primera vez que lo conduces. Una vez que aprendes que la dirección se lleve bien con el resto del coche, se vuelve un coche muy ágil. Dentro de lo que cabe. En definitiva, el mejor más que el car jamás creado, puede. De lo que sí podemos estar seguros es que es el más ágil de todos. Incluso desbancó el tiempo de vuelta del GT-R en Nürburgring, cosa no fácil. Pero para qué mentirnos. Lo que mola de este coche es ir de lado y quemando ruedas. Llega la hora de probar el coche, así que habrá que dejárselo a nuestro domador de coches. Dicen que después de probarlo se le vio saliendo de un McDonald's, pero nosotros lo único que sabemos es que se llama Stig. Aquí tenemos a Stig, preparado para la salida. A ver, levantará mucho humo. Ahora lo veremos. Un poco de humo en la salida, un poco para ser benévolos. Se acerca rápido a la primera curva. Recordad que este coche tiene mucha aceleración. A ver qué tal. Llega la primera curva, tocando tierra antes de entrar. Se le ve un poco forzado al giro. No, la toma bien. Se acerca hacia Chicago. A ver qué tal pasa Chicago. Vamos, le vemos removiendo, saltando algunos conos. Uy, Chicago un poco abierto. Chirrían los cuatro neumáticos. Y se acerca rápido y veloz hacia el martillo. En esta recta cogerá bastante velocidad, la verdad, porque es lo mejor que hace este coche acelerar. Pero veamos qué tal el martillo. Aquí puede sufrir subviraje y sobreviraje. Un poco de todo. Es este coche, así que tampoco un poco forzado hay. A ver si hay sobreviraje. No, lo controla muy bien Stig. Se acerca hacia el follow through. Muy rápido pasará por el follow through, me imagino. Esperemos. Ahí estará su tiempo de vuelta seguramente. En la velocidad punta que consiga por aquí. Un poco apurado en el follow through. No, parece que sale bien. A ver qué tal lo entra el muro de neumáticos. Pasa el muro de neumáticos. Levanta mucho humo ahí. Se acerca hacia las últimas dos curvas. A ver qué tal. Sacando llamas por el escape. Penúltima curva. No toca mucho la hierba. Cuidado con el exterior. Gambón. Y... Cruza la línea. Uy. Vaya, por Dios, Stig. Se ve que no era tan manejable. Bueno, y llega la hora de saber el tiempo que ha hecho este ZR1 en nuestro circuito. Ha hecho un minuto... 20,3 segundos. Muy rápido para ser un coche americano. Aquí está el comienzo de una leyenda. Que al día de hoy sigue dando guerra. Quizás no él, pero sí sus nietos. El Golf nació como sucesor del Beetle. Así que en el 74 se presentó el primer Golf. Lleva un motor de carburación. No era como este GTI que es un motor de inyección. Su éxito se debe a que fue una propuesta pionera en su segmento. El gran éxito del Golf llevó a Volkswagen a producir una gama deportiva. El GTI. Y la verdad es que fue un gran acierto. Y si no, mirar sus ventas. El modelo que llevo yo es el primer GTI producido. Lleva un motor de 1,6 litros que produce 110 caballos. Y una caja de cambios de 4 marchas. La verdad es que esta caja de cambios no es lo mejor en cuanto a confort ni... Ni rumorosidad en marcha. La verdad es que el Golf primera con la caja de 5 marchas que se produció más adelante era mejor. Bueno, en el apartado de velocidad no es que sea muy rápido. Hace del 0 a 100 en 11,25 segundos. Pero es un coche divertidísimo de conducir. La verdad es que tiene bastante buena maniobrabilidad y para el año que es frena bastante bien. Tiene el carácter de un Golf de ahora y ese toque retro que le confiere el ser un coche del 75. En fin, este Golf es un clásico entre los clásicos. Y cuanto más tiempo pase, más clásico será. Y todo el mundo le recordará al fin y al cabo por crear la hegemonía de los Golf. Si es que eso es bueno. Bueno, y va siendo hora de dejarle el coche a nuestro probador de coches. Bungen Van Stingen. Bueno, ahí vemos a Stick colocado en la línea de salida. No esperemos una gran efusividad en esa salida. Lo veis. No es que tenga mucha aceleración. Aunque tampoco es que sea un coche muy pesado. Podría acelerar un poco más. Pero bueno, sur 100 caballos y esa inyección del año la polca es lo que tiene. Bueno, pues acerca veloz y raudo, se podría decir, a la primera curva. A ver qué tal la toma. A ver, primera curva. Uy, se balancea mucho esa carrocería. Stick dijo que podía ir rozando con los retrovisores en el suelo si se descuidaba de todo lo que se balanceaba. Pero bueno, lo que tiene. Se acerca hacia Chicago, levantando algunos conos a su paso. Frena. Os dije que frena bastante bien. Es un coche que frena muy muy bien, la verdad. Bueno, tampoco es que coja mucha velocidad. Muy limpia esa curva. Se acerca hacia el martillo. Aquí intentando acelerar lo máximo posible. ¿Qué tal tomará el martillo? Bueno, sería una tendencia a ver un poco de subviraje. Ya que es un coche de tracción delantera y aquí es donde les pasa factura a todos. Así que bueno, una buena frenada para el martillo. Esa carrocería se agacha mucho. Bien, parece que la va a pasar limpio. No hay subviraje ahí. Muy limpio. Lo mantiene en la trazada y se acerca hacia el follow through. No veremos un gran pase por el follow through, ya que no llegará a mucha velocidad. Pero bueno, ahí se acerca. A ver qué tal lo toma. Esperemos no ver ningún descontrol extraño en el coche. Vamos, vamos, vamos. Muy limpio por el follow through. A ver qué tal por el muro de neumáticos. Y enfilará la última recta hacia las últimas dos curvas. Ahí se abre un poquito para tomarlo mejor. Levanta mucha tierra ahí y se acerca hacia las dos últimas curvas. ¿Qué tal las tomará? Esperemos que bien. Bueno, llega la penúltima curva. Ahí la está empezando a trazar. Muy bien. Un poco de chirrío de ruedas ahí. A ver qué tal. Toca hierba antes de entrar, pero parece que no se descontrola. Última curva y cruza la línea. Bueno, no creo que esperéis ver un tiempo por encima del Lamborghini o del ZR1 que hemos probado hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, el tiempo de este Golf ha sido 1 minuto 41 segundos, 2,9. Bueno, para él no está mal. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio con un BMW de los 70 y un BMW diésel. Adiós.